¡Hola! Bienvenidos a Random Topic, estamos aquí en Beyond Ace, un juego muy especial que trata sobre un tema bastante delicado y que a mí me deja fascinado que los videojuegos cada vez traten temas más interesantes como por ejemplo en este caso la ceguera. Es la historia de una chica que queda ciega por culpa de unos fuegos artificiales, se quema y pierde la vista y a partir de ese momento nos ponemos en los controles de esa chica e intentan mostrarnos un poco cómo ve el mundo, cómo lo descubre una persona ciega que antes haya visto. Es un matiz bastante importante. Este tema en particular, bueno, igual no estáis muy puestos en temas de ceguera, sordera, sordociegos. Yo en mi caso estuve estudiando interpretación de lengua de signos y tuve la suerte de poder tener trato con sordociegos y la verdad es que es fascinante cómo estas personas, pues bueno, como ven el mundo estas personas. En este caso no es tan heavy, es mucho más sencillo, digamos, porque se puede guiar por el tacto, por el olfato y por el oído y lo único que le falta es la vista y como el mundo ya lo conocía el juego te va mostrando cómo a través de sonidos de animales, a través del tacto de las manos, a través del descubrir, se va creando ese mapeado a tu alrededor y vas descubriendo el mundo que te rodea. A esta chica en el juego en concreto se le aparece un día un gato y hace amistad con ese gato. Ese gato va apareciendo de vez en cuando, pero un día desaparece. Entonces ese día la chica se vuelve, está muy triste y decide abandonar el jardín donde ella normalmente pasa los días donde deberemos cambiar estaciones de tiempo y todo, para abarcar el mundo real y a través del mundo real encontrar ese gato. El juego en sí no es exigente, es una búsqueda, es un juego para descubrir y para percibir un mundo que evidentemente está muy suavizado porque no todo es tan fácil como te lo plantean en el juego, pero sí que es verdad que es de agradecer, por ejemplo, que usen los tonos blancos para las cosas que no puede ver. Que después, aparte, los sonidos que le marcan lo que va a encontrar sean confusos porque hay trozos en los que ella escucha ropa, interpreta que esa ropa es ropa tendida porque es lo que conoce, pero descubre después que no, que es un espantapájaros. O el aletear de unas alas, piensa que son pájaros como los que están en su jardín y después descubre que son cuervos. El temor, el ladrido de un perro que hace que el mundo se oscurezca y que todo pase de blanco a gris o negro. No sé, un montón de sensaciones que intenta transmitirte el juego que la verdad es que vale mucho la pena prestar atención. No es un juego para cogerlo y venga a ver si me lo acabo, a ver de qué va esto y venga. No, es un juego para estar atento, para descubrir, para dar vueltas, para tomarte tu tiempo, para ver cómo se perciben las cosas, qué mecánicas han implementado y sé que el juego no consigue lo que pretende en todo momento, pero la verdad es que es un buen inicio, es una buena forma de plantear juegos para que la gente descubra mundos que desconoce, como por ejemplo de la cegra. Y es muy curioso y la verdad es que el sentido artístico es muy agradecido, está en español, con lo cual podemos ir leyéndolo todo y dejarnos llevar por la historia. La inocencia de la niña, no sé. Es un juego que yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, que le dé una oportunidad, porque realmente vale la pena, vale la pena descubrirlo y... Y eso, ¿no? Vale la pena descubrirlo y dejarte embriagar por el mundo que te plantean. Y sobre todo percibir esos pequeños detalles. El hecho de que escuchar un aleteo a la niña, piense... Automáticamente su cerebro planta esa zona con pájaros, pero cuando se acerca y usa los otros sentidos se da cuenta que son gallinas, ¿vale? Pájaros de los que ya está acostumbrado. Y cuando se acerca son gallinas, ¿vale? Y se sorprende y cómo reacciona. La verdad es que es muy curioso y, bueno, la verdad es que es muy bonito y me alegro que se hagan juegos de este tipo, porque demuestran que los videojuegos van mucho más allá que el puro entretenimiento y que se puede usar para descubrir cosas y, bueno, para mostrar mundos que no están al alcance de todos, por suerte en este caso. El juego lo tenéis en Steam por 13 euros. Lo podéis encontrar en ofertas por 5 y cosas así. Yo por 13 euros no lo cogería, porque es un experimento muy curioso, pero... Bueno, a ver, que no es que sea caro, 13 euros está bien, pero entenderé que mucha gente pues no... Por 5 euros se lo pruebe, por 6, pero 13 igual le parece un poco caro para una entrada de este tipo. Que además ni siquiera es tan larga, no es muy cómoda a jugar porque la maniobra es una chica que va con miedo y todo es muy lento. Que es comprensible, ¿no? Pero tienes que entenderlo y eso a veces va a costar a más de uno. Y la verdad es que poco más. Espero que os haya gustado. Yo estoy encantadísimo de poder traer juegos de este tipo porque, lo he dicho antes, hacen que el mundo de los videojuegos tome un nivel espectacular, una dimensión nueva. Igual que otros juegos que han hablado sobre la guerra, como Spec Ops The Line, que hablaba sobre los traumas del militar, como... bueno, no sé, otros juegos que han ido mostrando... eh... otros aspectos del... del ser humano, ¿vale? Y que son pequeñas obras de arte que están por ahí sueltas. No sé, me parece muy curioso y muy chulo. Eh... Tarde una oportunidad y ya me diréis el qué. Como siempre, pues lo he dicho, sigue jugando y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!